El segundo ciclo de Artísticamente Comenzamos hoy el segundo ciclo de Artísticamente, un programa donde vamos a hablar de poesía, donde vamos a comentar pinturas, donde va a haber música y donde va a haber también otras expresiones del arte. Este año quiero incluir algunas filmaciones inolvidables. Y también quiero hablar de arquitectura. Pero hoy vamos a empezar con poesía, un poema de mi autoría, de un librito que yo edité para la beatificación del único santo cordobés, que es el cura Brochero. Este libro trae un romance del cura Gaucho y después una serie de temas. Y Rodrigo Martínez Yadarola nos va a leer, va a recitar un poema titulado Lepra. Ustedes saben que el cura Gaucho murió de lepra. Yo hago un cuento con ese hecho. Ese cuento no es real. Ese cuento está en mi imaginación. Lo que sí es real es los sentimientos del cura Gaucho y es que José María Brochero murió, o José Gabriel Brochero, murió de lepra. Entonces lo quiero presentar a Rodrigo Martínez Yadarola, mi colaborador en poesía. Y entonces, Rodrigo, te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Lepra. Lepra es un cuento producto de la imaginación de este autor y no tiene ningún fundamento en las crónicas ni leyendas de la época. En pero describe fidedignamente el estilo que utilizaba Brochero para comunicarse con el Altísimo, la íntima preocupación que tenía por sus feligreses y el espíritu generoso que signó su larga existencia. Disculpa que interrumpa los quehaceres que ocupado te tienen en el cielo, pero debo, Señor, comunicarte que lo que he visto mete mucho miedo. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a casorear parejas por los cerros y en santo matrimonio bendecimos a Juana y a la oreja Sontibero? ¿Recuerdas que tenían dos changuitos y que previo al mentado casamiento bautizamos a aquellos angelitos con los nombres de Oscar y Valdomero? ¿Y recuerdas que cada primavera en la visita anual que hacía este siervo encontraba prendido de la teta de Juana, rozagante, un crío nuevo? Y así llegaron Marta, Luis, Elena, encarnación Verónica y Jorgelo con los mellizos Nicanor y Clara concebidas los dos del mismo celo. Hasta que el año entrante en un mal parto el bebé y la mamá juntos se fueron y los chicos lloraron desgarrados y la oreja sollozó en silencio. Pero siguió cumpliendo sus tareas, cuidando a las ovejas en el puesto y educando a los niños en la casa como ordena el sagrado mandamiento. Y entonces Sontibero, que era padre, ofició así de madre al mismo tiempo, logrando que esa prole de hijos guachos creciera con la impronta de los buenos. Todo siguió su curso mansamente hasta ayer lo visité de nuevo y me mostró una mancha en el abdomen que me dejó al instante patitieso. Llévale al Casimiro a tu familia, le dije con mi tono más severo, y sin perder en segundo, bajá al valle para que te examine el doctor Tello. Sin ya más que decir, monté mi mulo y empecé a desandar la cuesta, presto, a fin que el flaco Orejas no me viera rojos los ojos, demudado el gesto. Lepra, carajo, lepra, la conozco, enfermedad infecta de los muertos, vivos que han de sentir en carne propia que se endurece el alma y pudre el cuerpo. No tiene cura y por ello mueren quienes han incubado este flagelo, sumidos en la sordida vergüenza, aguantando su aprobio y sufrimiento. Señor de los señores, te confieso que a veces hay misterios que no entiendo, por ejemplo la cruz que le has mandado a la familia entera, don Tibero. Pues sin ser adivino, no consigo comprender, aunque estruje mi cerebro, quién se hará cargos, si no está en la orejas, de mantener unidos diez pequeños. Señor de los señores, yo te imploro, con toda mi pasión y amor sincero, apelando a tu gran misericordia que permitas vivir este aparcero, porque es un buen cristiano diligente, trabajador solícito y honesto, que educó a sus hijitos sin la mama, mostrando que era macho verdadero. Porque lo necesitan en la chala los changos que él educa con esmero, y también los corderos que cuidaba del puma que aparece por los cerros. Pero por sobre todos los motivos, porque tú eres el amo de los cielos, omnipotente, sabio, poderoso, justo, supremo, equitativo y bueno. Por eso yo te pido, Dios bendito, como reconocimiento a mis desvelos, por tantos años que oficié de cura, que le saques la lepra al don Tibero, poniéndola en las carnes maceradas, vetustas y arrugadas de este viejo. El médico diagnosticó lepra a un tibero, lo mandó de regreso a su aislado rancho de la pampa de la chala, y le prodió contacto con un ser humano alguno para evitar el contagio. Un mes después lo revisó nuevamente, encontrándolo absolutamente curado, sin ningún síntoma de impureza en todo su cuerpo. El doctor Tello escribió en sus memorias que de haber sido creyente, hubiera clasificado el caso como milagroso. En Pero, como era científico, recomendaba estudiar los yuyos de las Serras Grandes para averiguar la causa de tan súbita curación. El presbístero José Gabriel Brochero contrajo lepra por aquellos días y murió tiempo después carcomido por tan horrenda enfermedad. Eduardo Iván Espadiza. Yo digo, te felicito, ha jerarquizado mi poema. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Continuamos en el próximo bloque. Este bloque es un comentario sobre pinturas famosas y lo hacía Bebi Menesie. Aide Menesie Espeche de Chara lo hizo tres veces el año pasado. Tenía 92 años. Había sido mi profesora de historia de la pintura y por eso la convoqué. Cuando yo la convoqué me dijo, te agradezco, Eduardo, porque nadie se acuerda de los viejos. Y yo le contesté, Bebi, yo no la he invitado a usted para hacerle un favor. La he invitado a usted porque usted es la mejor comentarista de arte que hay en Córdoba. Bebi ya no está con nosotros. Por eso voy a comentarlo yo imperfectamente el cuadro que voy a comentar. Pero esto es entonces un homenaje a ella que ha dejado, además de una familia estupenda, una impronta en Córdoba en todos los alumnos a quien le ha transmitido la belleza del arte y fundamentalmente de la pintura. Yo voy a hablar hoy de uno de los cuadros que más me gustan porque tiene connotaciones diferentes. y se llama La Escuela de Atenas y es de Rafael. Y le voy a pedir al señor director que lo ponga en pantalla, pero que empecemos con la otra imagen, por favor. La otra imagen primero. Rafael, ustedes saben que es uno de los tres pintores del Renacimiento más importantes. Y ha pintado este fresco, no es un cuadro sino un fresco, en los salones del Vaticano. Es un fresco que tiene 770 metros de ancho por 5 metros de alto. ¿Qué es un fresco? Es una pintura que se hace sobre un trabajo de revoque que no está terminado de secar. De manera tal que la pintura se impregna en el revoque, se convierte en una sola cosa y dura siglos. Miren usted el colorido que tiene este cuadro que fue pintado en el año 1500 y pico. Por Rafael. La escuela de Atenas. Rafael pone todos los sabios griegos en este, no sé si es una terma o algo parecido. La gente dice que es la reunión de la filosofía. Yo creo que es mucho más que eso, que es la razón. Porque no solo hay filósofos, sino que también hay matemáticos, hay físicos, hay literatos, hay médicos, etc. Si ustedes se fijan, tiene una proyección en el cuadro que se lo da el arco inicial, la gente está detrás de ese arco, y después un grupo de gente que está detrás de esos dos pilares. En uno está Apolo a la izquierda, el dios Sol, y en otro está Atenea a la derecha, la diosa de la sabiduría, entre otras cosas. Por favor, señor director, pasemos a la segunda imagen numerada. Ahora voy a explicar un poco este cuadro que es un ícono, porque representa el punto de inflexión de la humanidad, donde la humanidad dejó los mitos y empezó a trabajar con la razón. Estos señores, que fueron los primeros filósofos, dijeron, detrás de cada hecho hay una causa, y no hay un invento que antes un rayo era un dios, etc. Hay una causa que la dilucidaron. Empecemos por el número uno, que es Platón, el filósofo Platón, representado con la cara de uno de los otros pintores más fabulosos del Renacimiento. Y al lado de él está Aristóteles. Si ustedes se fijan, Platón señala al cielo, los ideales, y Aristóteles señala al suelo la realidad. Platón lleva en su mano los diálogos y Aristóteles lleva en su mano el libro de la ética. A la izquierda del espectador, en el número 10, está Sócrates. Sócrates es el filósofo que le enseñó a Platón, que le enseñó a Aristóteles. De manera que esos tres filósofos son de alguna manera la base del razonamiento occidental actual nuestro. Esos tres señores lo iniciaron. Si ustedes se fijan, Sócrates está hablando con un grupo de gente porque está aplicando el método socrático, en donde él explicaba preguntándole a la gente y en base a las respuestas que la gente hacía, enseñaba. El número 14 es Alejandro Magno, quizás el guerrero más fabuloso de la historia. Conquistó toda Grecia, después Anatolia y después Persia, Egipto y llegó hasta el río Indo y se murió. Y cuando él se murió, el imperio se dividió entre sus generales. Pero lo que no se perdió es el helenismo, la cultura helénica que él difundió por toda el Asia y el norte de Egipto. Todavía Europa, salvo Grecia, figuraba muy poco y se mantiene hasta el día de hoy. Si nos vamos corriendo hacia la derecha del espectador, al borde van a ver el número 19 que es Homero. Tiene un bastón porque era ciego. Homero es, se supone, el que escribió la Ilíada y la Odisea. Vamos ahora al número 15, un poco más abajo, está Epicuro. Epicuro es un filósofo interesantísimo porque Epicuro lo que propugnó es conseguir la perfección a través del placer. Escuela a la que yo adhiero absolutamente, pero del placer ordenado y del placer contenido. El número 5, que es una mujer vestida de blanco, que está más hacia el centro, es Hipatia de Alejandría. Alejandría es donde estaba la más grande biblioteca de aquel momento. Ella era profesora de física y de matemáticas, un caso rarísimo porque era mujer y fue muerta por los cristianos fundamentalistas de la época que no toleraron su protagonismo. Vamos ahora para seguir hablando de algunos y vamos a ver por ejemplo el número 7. El número 7 es Pitágoras, el gran matemático. El número, y acá veo poco, estoy perdiendo la visión, el número 18 es Zoroastro. Zoroastro, poco conocido por los occidentales, es el fundador de una de las religiones monoteístas antiguas, el marismo, que luego se distorsionó porque se convirtió en dualista y no monoteísta. Ustedes saben que las otras dos religiones monoteístas antiguas, una viene por Abraham que es el judaísmo y de ahí viene después el cristianismo y hubo otra en un momento muy fugaz que fue un egipcio Anakenatón que cuando él muere termina esta religión. Gracias. De manera tal que ahora voy a hablar del número 6 que es un anciano que está sentado en el suelo que es Diógenes. Diógenes era un filósofo que vivía adentro de un tonel y practicaba la pobreza bien entendida. ¿Qué significa bien entendida? Que priorizaba los principios a los bienes materiales. Un día Alejandro Magno se acerca para hablar con él y le dice pídeme lo que quieres yo soy dueño del mundo. ¿Qué es lo que tú quieres que el dueño del mundo te dé? Y Diógenes que era un cínico lo mira y le contesta lo que te pido gran rey del mundo es que te quites y no me tapes el sol. Es lo único que él quería. Debajo de Zoroastro en el número 17 que está de espalda es Ptolomeo. Ptolomeo es el primero que explica el sistema solar con un sistema obviamente hallado porque él ponía la Tierra en el centro pero tiene el gran valor que era un sistema en donde todos los astros giraban según el alrededor de la Tierra siguiendo una ley. Ese fue el gran valor de este astrónomo. Y por último acá lo tengo también y por último voy a hablar del número 20 que es el propio Rafael en una esquinita en una esquinita está Rafael también participando de este extraordinario cuadro la escuela de Atenas que yo recomiendo que ustedes lo miren lo observen y lean sus comentarios y luego una breve reseña de cada uno de sus participantes porque entonces van a refrescar los conocimientos de los sabios de la antigüedad. Recordándola a Béby Menecier seguimos en el próximo bloque. Ahora toca el canto el año pasado abrimos el programa con María Estela Aliaga recitando hoy la traemos en el métier en que ella ha triunfado que es el canto y ella ha cantado muchísimo durante toda su larga carrera a pesar que es muy joven con su hermano Agustín Aliaga que ya no está con nosotros así que María Ester esto va a ser un homenaje a Agustín que va a estar presente en tu canto te dejo a vos que cantes lo que tienes que cantar y vos ya con tu canto se cierre el programa hasta el próximo programa muchísimas gracias muchas gracias amor yo sé que quieres llevarte mi ilusión amor yo sé que puedes también llevarte mi alma pero hay amor si te llevas mi alma llévate de mí también el dolor lleva en ti todo mi desconsuelo todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir pero hay amor si me dejas la vida déjame también bien el alma sentir si solo queda en mí dolor y vida hay amor no me dejes vivir vivir si solo queda en mí dolor y vida hay amor no me dejes vivir vivir bueno muchas gracias por permitirme y por invitarme a este programa por invitarme a cantar y a hacer un tema que tiene historia y sigue teniendo historia de Ramón Navarro a mi recuerdo se asoma todas las cosas de cuantas de patios para la luna se va pintando esta samba de patios para la luna se va pintando esta samba amor nacido en la infancia que va creciendo en el tiempo como perfumes de azares y de jazmines al viento como perfumes de azares y de jazmines al viento como perfumes de azares y de jazmines color color de siesta soleada noche de largas tertulias de cada cosa de cuantas prendida dentro de mi alma se va pintando esta samba patios de la casa vieja el del naranjo y el tala el de la higuera el de los jazmines en la galería de la cocina y las nochitas conversadas patios callados testigos de bullicio y esperanzas de ilusiones y sueños que el tiempo fue enebrando y que ahora dulcemente viene a cobijar los años a cubrir distancias y a calentar el alma hasta marcar a fuego un recuerdo lindo y nostalgioso que va prendido a mi vida y está dictando este canto cada baldosa en los patios es un recuerdo querido cada cada jeraño es un sueño de un tiempo ya florecido cada jeraño es un sueño de un tiempo ya florecido guarda el mantel guarda el mantel extendido de las noches navideñas saben de dichas y sueños y también saben de penas patios de la casa vieja color de siesta soleada noche de largas tertulias de cada cosa de cuanta prendida dentro de mi alma se va pintando esta zamba ¡Bravo! 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 ... ... Gracias por ver el video.